Porque la idea detrás de todo esto es que podamos bancarizar al panameño. Nosotros en los próximos días vamos a estar haciendo un anuncio en conjunto con el Banco Nacional de Panamá, con el cual hemos firmado un convenio. Sabemos que casi un 50% de los ciudadanos no están bancarizados. Y uno de nuestros principales objetivos dentro de la Autoridad de Innovación es agilizar los trámites y evitar que las personas tengan que desplazarse a las diferentes instituciones. Y si en alguno de estos casos tengan que hacer algún pago, puedan hacerlo en línea. Y este es apenas el inicio de toda una plataforma que nosotros estamos brindando. Siempre teniendo Banco Nacional y los bancos nacionales como un gran apoyo para el desarrollo de toda esta infraestructura.